Bueno amigos, estamos de regreso aquí en las carreteras italianas, continuando la ruta ya. Ahora esta vez le toca al Renault Premium, les prometí que lo íbamos a probar. Aquí lo tenemos, vamos a ver diagnóstico. Tenemos el motor 750 del Volvo viejo y la caja, la segunda, la de 11000. I-Shift ATO 351 2D. Es lo que ocupas para correr como un desgraciado. Y vamos a ver a dónde nos vamos a ir hoy amigos. Vamos a ver, estamos en Boloña. Mira, toda esta parte desde Roma para Livorno y de Livorno para Boloño es lo que hemos hecho. Ahora nos vamos a ir pues para... ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a Ancona o nos vamos a una parte de aquí arribita. No sé para dónde ir amigos. Yo creo que nos vamos para Ancona, pero está muy cerca. Nos vamos a ir hasta Pescaraba. Nos vamos a ir aquí al garage igual y al tallar este garage ya lo tengo. Pero bueno, vámonos aquí. Miren la vuelta que tenemos que hacer para entrar. Un montón de vueltas para entrar. Vamos amigos. 383 kilómetros. Tiempo récord. Vamos a ver en cuánto tiempo lo logramos hacer. Y vamos a prender el motor. Vámonos. Un poquito lagueado aquí la ciudad. Ya saben por tanto jugador. Pero no importa. Vamos a entrar por aquí. Uy. Bien, bien amigos. Qué buen giro. Como debe de ser amigos. Una maniobra como debe de ser. Y ahí vienen camiones. Vamos a ver. Esperamos a que pasen. Bien pegadito pasa, eh. Este sí se abrió. Este sí sabe amigos. Sí sabe manejar. Y es por aquí, es por aquí. Wow. Scania, Volvo es lo que más te vas a encontrar. Sobre todo el Volvo nuevo, obviamente. Acaba de salir hace unos 4 o 5 días. 4 días, creo. Y esperamos a salir a carretera. A ver cuántos camiones nos encontramos. Me encanta rebasar camiones. Me encanta mostrarles el poder. Aunque tenemos una porquería de camión, entre comillas. No saben a lo que se enfrentan. Incluso los Scania van a salir llorando. Los nuevos Scania van a llorar. No se metan con un camión de carreras. Porque, aunque tengan el nuevo Next Generation. Van a salir llorando. Y ahí tenemos ya una presa, amigos. Ya está en la autopista. Tenemos que alcanzarlo. Bien, ya se fue por hasta allá. Bien. A ver si lo alcanzamos. A ver, ahí está. No, no lo divisamos. Pero ahorita, ahorita lo alcanzamos. Vamos a demostrarle de qué está hecho este camión Renault Premium. De pura calidad Premium. Ahorita lo alcanzamos. Sí, tenemos un peaje. No importa. Ese jugador también se tuvo que detener. Obviamente, él también pierde velocidad. Pierde poder. Pero vamos a hacerlo en el menor tiempo posible. Entramos un poquito brusco. Vamos, vamos. Nos saludan, nos saludan. Y, pero no sé si ese jugador se fue por todo derecho, ¿eh? Por la parte libre. En lugar de todos los peajes y demás. Y, igual y ahorita lo alcanzamos. Ahorita alcanzamos a alguien. A ver cuántos nos toca rebasar. 350 kilómetros. No es una ruta tan, tan larga que digamos. Es más o menos corta. Para unos 10, 15 minutos de video. Pero vamos bien. Vamos a revolucionarlo un poquito más, ¿va? 140. Siempre en la onceava lo revoluciono hasta 147. O 148 en los Volvo. Escuchen. Ahora, ahora metemos el cambio, amigos. Bien revolucionado. Pero hay que aprovechar todas esas revoluciones. Es porque si ocupamos una marcha nueva. Una marcha nueva. Y todavía no alcanzamos las revoluciones óptimas para tomar el cambio. Vamos a estar perdiendo velocidad y torque. Vaya y impulso. Colcris Logistics reclutando. ¿Quieres ser miembro de Colcris Logistics? Únete al Discord que está en la descripción para obtener más información. Si cumples con los requisitos, házmelo saber en ese Discord. Voy a estar contactando gente que quiera pertenecer. Vean, ya vamos más rápido que el Scania. El Scania iba a 169. Vamos a ver si somos capaces de alcanzar al Volvo. Sí. 176. 7. 177, amigos. Ni el Volvo alcanzó eso, ¿eh? Wow. El bueno, igual hay que aprobar el Volvo en esta parte. 180, amigos. No lo puedo creer. 181. Lo que les comentaba, amigos. Este camión puede aparentar ser una porquería. Pero es una maldita bala, ¿eh? 184. 5, amigos. 185. Vamos a ver si alcanzamos el 6, ¿no? What? 185, amigos. Por eso es que es de mis camiones favoritos, ¿eh? Lo único que no me gusta es que tiene una apariencia como de camión delgado, como chiquito. A comparación del Volvo y del Scania, parece un camión chiquito, vaya. Habría que comparar los tamaños de estos tres modelos. Se ve un poquito más flaquito, más desnutrido, pero pues, bien. Vamos, 175. ¿Qué más quieres, mijo? En una autopista, bien, ya alcanzamos. Ya lo alcanzamos, amigos. Ese es el que les decía que íbamos a alcanzar. Wow. Y vean cómo lo vamos a rebasar. Son curvas abiertas, es lo bueno. Vamos a pitarle 177. Va bien lento en su Scania, amigos. Ahí, quédate. Vas bien lento. A ver si no me dice Speedhack, ¿eh? Porque muchos, muchísimas personas me han dicho, eh, llevas Speedhack. No, amigos. Eso es puro poder Renault. Pura primera calidad. Ahora vamos a rebasar a este también. Vamos casi a 180, ¿eh? What? Weird. Se llama raro. Es el raro. Weird. Vean cómo lo pasamos, amigos. Sin problema, ¿eh? Ahí se quedó. No lo puedo creer. Va a pensar que llevamos hack. Y a ver si un día de estos no me cae un reportito por según esto hack. Porque no estamos haciendo nada ilegal. Simplemente estamos manejando. Pero bueno. Igual y los baneos no se banea por pasar el exceso de velocidad. Entonces no estamos haciendo ningún delito. Vamos a poner nuestro anuncio por aquí. Se la guía. Se la guía constantemente. Se la guía constantemente. Yo creo que porque hay muchos jugadores. O por la parte nueva del mapa. Que no está bien renderizado. Bien cargado. Bien optimizado. O también es que ya quiero optimizar mi PC. Una limpieza interior. Que no hace mucho se la di. Pero hay que darle otra ya. Y borrarle cosas. Optimizarla. Ahí viene otro. Un Volvo, amigos. Ni el mismo Volvo me alcanza. Ni un maldito 750. Nosotros somos 750. Pero ni uno natural me alcanza. Ni uno nuevo, amigos. Los nuevos en la vida real obviamente son mejores. Este va avanzando por aquí. Métete, amigo. Tienes dos carriles. Métete. Los nuevos en la vida real son obviamente mejores. Pero en el juego el viejo resultó ser mejor, eh. El nuevo lo echaron a perder optimizándole el motor. Cambiándole los valores. Antes hace varias versiones si era mejor. Si corría más. Algo así como el viejo. Pero lo arruinaron. Yo me acuerdo que siempre lo agarraba. Pero ya no. Me di cuenta de que no pasaba de 163 por ahí. Entonces, pues es una vil porquería. Mejor. El viejo. Bien. Tranquilito. 175. Así van a hacer que los convicios empresariales, eh. Ya sabes. Si quieres pertenecer a CCL. Pues únete al Discord ahí. Coméntalo por Facebook en una publicación. Dímelo por Steam. Por Instagram. No sé. Para yo alcanzar a ver tu mensaje y contactarte. Julius Back 02. No hay latinos. No me he encontrado latinos. Porque ahorita están en la escuela. Ahorita son exactamente las 11 con 43 de la mañana. En la vida real. Un alemán, amigos. Vamos contra Alemania. Vamos a ponerle. Uy. A ver qué nos dice. Uy. Sí, amigos. Lo que escucharon ahorita es el trainer del daño. Lo activé y lo desactivé. Por error. Le apreté a unos botones. Pero. Este. O sea. El del daño no es ilegal. Vean. Ya llegamos. Ya llegamos. Qué rápido. El del daño no es ilegal, amigos. O sea. No estás afectando la jugabilidad de nadie. Por lo que. No hay razón para ser baneado por esto. Uy. Mételo. Lo iba a rebasar, pero no. Vi que solamente era un carril. Entonces me aguanto las ganas. Y vamos a. Uy. Él se pasa por la que es automática, ¿verdad? Me dejas la de pago. Bueno. Igual y lleva una carga de sobredimensiones. Extra pesada. Y no va lento, ¿eh? Va rápido. Lleva un generador. Vean cómo da las curvas gracias a la dirección en las llantas. Eso nunca me gustó, honestamente. Pero bueno. Es una opción que tienen y pues se usa, ¿no? Vamos a rebasarlo porque va muy lento. Wow. No lo puedo creer, amigos. No puedo creer lo que acabo de hacer, ¿eh? El tiempo exacto. Vean. No lo tocamos. Y se va para allá. Wow, amigos. Este camino es una maravilla. Vamos a poner nuestro anuncio. Y ahí va un amigo, ahí va un amigo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Esperen. Yo me voy a parar a verlo. Yo tengo que verlo. El soidiano. No tengo un Steam, pero nunca nos hablamos. Entonces. X. Creo que es de España. No me acuerdo. No me acuerdo si es un hater. Como que tengo el presentimiento de que es un hater mío. Entonces por eso no nos hablamos. No sé. Pero bueno, amigos. Vamos a dejarlo por aquí en el taller. Ya que el garage de esta ciudad ya lo tenemos. Entonces entramos aquí al taller. Tomamos otro camión. Voy a ver cuál agarramos para hacerle prueba de manejo. Este es el que resultó mejor, ¿eh? Incluso mejor que el Volvo. Sabiéndolo configurar, claro. Vamos a entrar aquí. Y ahí lo tenemos, amigos. Nos vemos en la próxima ruta. Happy Trucking. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!